y qué pasa gente buenos días bueno son las 7 menos 20 como veis ahí y hoy es día de fotos y de review que tenemos ahí preparada la mochila como veis y vamos a hacer la review de este trípode de la marca kf concept que nos acaba de llegar y nada dirás por qué tan temprano tío pues nos levantamos tan temprano porque al sitio que vamos a ir aparte de que está un poco lejos tiene el acceso limitado vale a una cantidad de vehículos así que vamos a ver si conseguimos llegar prontito antes de que cierren el parking porque es una zona de la sierra de madrid bastante concurrida y bueno hay una ruta allí que me gusta bastante y me gustaría hacerla porque yo creo que es un buen sitio para probar este este trípode así que vamos a ver si nos tomamos el cafetito bueno gente pues ya hemos llegado al sitio bueno por allí tenemos la montaña y nada estamos en el área recreativa de canto cochino hemos salido pronto porque bueno como veis este es el segundo parking el primero está ya completo y bueno como os comentaba por aquí como os comentaba este área recreativa vale es un área protegida toda toda la zona de la pedriza y para evitar que se colase como muchas zonas de la sierra de guadarrama lo que tienen abajo a la entrada de esta zona es una valla vale y cuando el parking de arriba se completa con los coches que entran cortan el tráfico y ya si quieres hacer la ruta tienes que subir los 34 kilómetros hasta aquí desde abajo a patas por eso para venir aquí hay que madrugar bastante ya habéis visto son las 8 y 10 y cuarto y ya está prácticamente uno de los parking lleno hay dos creo así que nada vamos a ver si empezamos la ruta como veis el río lleva lleva agüita y nada vamos a ver qué tal se nos da el día y probamos ese trípode de kf vamos al lío gente qué maravilla como baja de agua es el río vamos a parar aquí para hacer unas fotitos aunque bueno antes nos vamos a separar un poquito del agua vale para hacer la review del trípode que veáis un poquito como es os explico las características que tiene empezamos a utilizarlo con esta cascada estamos en la pedriza en madrid en un entorno espectacular ya habéis visto ahí abajo la cascada la que vamos a fotografiar y nada nos hemos apartado un poquito vale para enseñaros este trípode de la marca kf con c si no recuerdo mal es el s 211 de todas maneras os iré dejando por aquí cartelito vale para que lo vayáis apuntando o si tenéis alguna duda lo que sea que sepáis la medida nombres y demás bueno la presentación viene en esta bolsa vale de viaje por así decirlo es de material impermeable tiene semi acolchada por dentro vale para que no nos haga daño el trípode y vaya bien protegido tenemos las agarraderas estas para poder llevarlo a modo bolso o viene con esta correa vale para colgarla en el hombro y que no nos sea complicado transportarlo y nada vamos a ver qué viene en el interior luego el trípode vale lo abrimos y aquí le tenemos el trípode 211 el peso del trípode vale oscila a los dos kilos no es un trípode ligero hay que decirlo vale es un poco pesado quizá pero bueno como mide solamente así 49 centímetros vale en la mochila la verdad que no se hace pesado llevarlo las patas como veis están cerradas a la inversa a la inversa para abrirlo hay que desplegar las las patas vale tenemos tres posiciones para abrirlas con estos clips que tenemos aquí podemos abrirla al máximo primera posición segunda posición y tercera posición y el trípode así vale creo que mide 53 centímetros que sería la altura base a la hora de colocarlo como veis en el suelo cada pata cuenta de cuatro secciones que una vez abiertas las cuatro patas el trípode llega a alcanzar el 183 que yo lo veo una altura más que aceptable para que no perdamos estabilidad a la hora de tenerlo abierto del todo como veis los cierres son de tipo clip después de llevar un tiempo con otro trípode con este sistema de cierre me parece la verdad muy cómodo más que los que son de fricción porque hay veces que no sabes si la cerraron la cerrar o se te mueve el trípode se te cierra esto al final como veis es súper cómodo se cierran la cierran las tres a la vez no sé yo quizás así lo veo súper cómodo y más práctico más cositas que trae este trípode la columna central vale una vez que la vamos a levantarla para que lo veáis la columna central la ventaja que tiene vale podemos abrir la segunda sección del eje central y ponerla en horizontal de esta manera vale ganamos mucha versatilidad en el trípode para hacer fotografía de producto hacer planos cenitales en ese tipo de fotografía es una rótula que gira 360 grados vale como veis la podemos girar completamente los 360 grados para hacer vídeos para hacer lo que os digo sobre todo fotografía de producto así viene genial este trípode la columna central la podemos quitar e invertirle vale y ponerlo debajo que junto con la columna abatible podemos hacer una fotografía macro espectacular la verdad que es un trípode con mucha versatilidad por lo que os estoy contando todas estas características que tiene vale hacen que podamos hacer fotografía de paisajes fotografía de retrato fotografía macro en fotografía de producto y todo en un mismo trípode luego aquí la zapata vale no es el típico material plástico blandurrio vale se la ve os diría que es como de cerámica no sabría si realmente cerámica pero sí que es un material duro y fiable aparte vienen las iniciales de kf vale en goma para proteger nuestra cámara lo que es la base de la cámara y que no haga movimiento ni rozaduras ni coja una ligera orgullo otra ventaja que tiene este trípode es que lo podemos convertir también en monopié una de las patas que es ésta la podemos desenroscar vale sí me estoy riendo la pata la podemos desenroscar desenroscar la el eje central y enroscarlo a esta pata y tendríamos un monopié para esos momentos en los que a lo mejor no tengamos el trípode a mano no podamos entrar o sencillamente no queramos llevarlo encima como veis es súper sencillo montarlo no vas a tener ninguna complicación y poco más que contaros tenemos una rótula de bola como habéis visto vale la verdad es que va súper suave los me gusta mucho las sujeciones que tiene vale los frenos por así decirlo porque son súper cómodos es hacer un giro la tienes apretada un giro podemos moverla la verdad que divina y ahora nada nada más que nos queda coger irnos a la cascada y empezar a probar este trípode y Gracias por ver el video. Una de las características que contaba antes de este trípode es la posibilidad de invertir la columna. Como veis en este caso hemos invertido la columna y a su vez el segundo tramo lo hemos puesto en modo horizontal. De esta manera podemos conseguir ángulos extremos y sobre todo en fotografía macro conseguir esos ángulos que serían muy complicados realizar a pulso. Ya que encima hoy con condiciones de luz bajas vamos a tener que disparar a velocidades muy cortas y vamos a necesitar del trípode para evitar la trepidación en las topas. Como veis la composición que hemos elegido aquí vamos a coger esta rama que veis aquí que nos lleva directamente a la seta y vamos a intentar con el angular hacer que esa rama sea gigante y nos lleve directamente a la seta. Así que vamos a hacer la foto y os la enseño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.